Migue, Miguel, no sé cuándo vayas a escuchar esto, si alguna vez te hago falta, te va a ayudar a entenderme. El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. Declarar un feriado bancario por el día de hoy, lunes 8 de marzo de 1999. Casi siempre intento que la vida no me falle. Casi siempre intento caminar y no matarme. El lucho se fue del vay. ¿A dónde? ¿Cómo? No sé, se fue. Casi siempre intento que la vida no me falle. Gracias.